Correos 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 ahora mismo tenemos desde los productos tradicionales de siempre, lo que es la carta, la paquetería, lo que es el envío de dinero y demás. Correos ahora mismo lo que está intentando hacer es un poco aprovecharse, digamos, de lo que otros nos dejan, lo que otros no quieren hacer. Llegamos, por ejemplo, al tema de los bancos en las zonas rurales, donde quieren abandonar un poco a la población rural. Entonces nosotros, a través de nuestro servicio Correos CAS, lo que pretendemos es no ser bancos realmente, que no queremos ser bancos, sino más bien darles ese servicio, digamos, de efectivo, de lo que puedan hacer pues ingresos o pagos o bien cobro de recibos. Pues eso es un poco aprovecharnos, más que nada, de la situación de esa dejadez que están dejando al mundo rural. Eso es uno de los negocios que estamos teniendo. Ahora mismo trabajamos con tres entidades bancarias en el Correos CAS, en este método, y estamos ampliando un poco a todas las demás entidades bancarias que quieran trabajar con nosotros y ya incluso, mejor, hay algún proceso de negociación con alguna. Otras de las cosas que queremos ampliar también, dado que tuvimos una gran acogida en el tema de los distintivos medioambientales de tráfico, el tráfico no podía asumir la entrega de los distintivos medioambientales, esto que ponen los ayuntamientos para el tema de la contaminación. Ya llevamos más de un millón correos en toda España, más de un millón ya entregados de distintivos medioambientales. Entonces, pues nos llega a pensar que podemos colaborar con todas las administraciones, para poderles darles los servicios que a ellos no les sale rentable dar, o bien que nosotros podemos hacerles. Es decir, cualquier administración o cualquier empresa privada también, podemos hacer lo que nos pidan. Cualquier cosa que nos pidan lo podemos hacer. Pues digamos, ahora mismo hay negociaciones para dar licencias de pesca, licencias de caza, todo eso podemos asumirlo. Ahora el correo tradicional, lo que es la carta, disminuyó mucho, pero ¿qué nos beneficia a nosotros? El tema, sobre todo, las compras online. Las compras online lo que hace es producir paquetes. Nosotros estamos en una posición muy buena para recoger esos paquetes y entregarlos al cliente. Es decir, por ejemplo, en España el año pasado, en el 2018, se entregaron más de dos millones y medio de paquetes. Más de dos millones y medio de paquetes. Por lo tanto, estamos en una posición, aumentamos un 60% más que el año anterior, que el 2017. El Camino de Santiago ya llevamos unos años trabajándolo. Estamos muy bien posicionados ahora mismo. Lo que ofrecemos al peregrino realmente es poder llevarle su mochila, poder llevarle su mochila tapa a tapa. Es decir, Oviedo, como ejemplo Oviedo, es la salida del Camino Primitivo. Nosotros al peregrino, al peregrino que se acerca a nuestras oficinas, le llevamos su mochila, para que no cargue con tanto peso, a la siguiente etapa. Allí, cuando llegue a su destino en esa etapa, ya tiene su mochila en su albergue, en su hostal, en el sitio donde nos indique. La recoge y al día siguiente se la recogemos en el mismo sitio, para que vaya haciendo el camino con mucho menos peso, más cómodamente. Otros servicios que damos al peregrino también es que, para que al final del camino llegue con su ropa del camino, y pueda cambiarse para la vuelta, le cogemos el paquete y se lo dejamos en Santiago de Compostela, para que pueda recogerlo allí cuando llegue. No nos importa, puede ser 15 días, 20 días, cuando él quiera.